La Biblia en un año Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca. Leer la Biblia cada día es una necesidad para nuestra alma. Leerla en un año es todo un reto para nuestra vida. Desde Radioluz a las Naciones, como canal cristiano de comunicación que somos, queremos proponerte un gran plan, un plan victorioso. Leer la Biblia todos los días con nosotros durante todo un año. ¿Aceptas el reto? Te esperamos en nuestro canal cada día para leer y escuchar juntos la palabra de Dios. Luz a las Naciones, una voz de salvación a tu corazón. El libro de los Proverbios Capítulo 30 Palabras de Agur Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Dos cosas te he demandado. No me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿Quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. No acuses al siervo ante su Señor. No sea que te maldiga y lleves el castigo. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. La sanguijuela tiene dos hijas que dicen, dame, dame. Tres cosas hay que nunca se sacian. Aún la cuarta nunca dice, basta. El seol, la matriz estéril, la tierra que no se sacia de aguas y el fuego que jamás dice, basta. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Tres cosas me son ocultas. Aún tampoco sé la cuarta. El rastro del águila en el aire. El rastro de la culebra sobre la peña. El rastro de la nave en medio del mar. Y el rastro del hombre en la doncella. El proceder de la mujer adúltera es así. Come y limpia su boca y dice, no he hecho maldad. Por tres cosas se alborota la tierra. Y la cuarta ella no puede sufrir. Por el siervo cuando reina. Por el necio cuando se sacia de pan. Por la mujer odiada cuando se casa. Y por la sierva cuando hereda a su señora. Cuatro cosas son de las más pequeñas de la tierra. Y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte. Y en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado. Y ponen su casa en la piedra. Las langostas que no tienen rey. Y salen todas por cuadrillas. La araña que atrapas con la mano. Y está en palacios de rey. Tres cosas hay de hermoso andar. Y la cuarta pasea muy bien. El león, fuerte entre todos los animales. Que no vuelve atrás por nada. El ceñido de lomos. A sí mismo el macho cabrío. Y el rey, a quien nadie resiste. Si neciamente has procurado enaltecerte. O si has pensado hacer mal. Pon el dedo sobre tu boca. Ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla. Y el que recio se suena a las narices sacará sangre. Y el que provoca la ira causará contienda. Filipenses 2. Por tanto, si hay algún consuelo en Cristo. Si hay algún estímulo de amor. Si hay alguna comunión del espíritu. Si hay algún afecto entrañable. Si hay alguna misericordia. Completad mi gozo. Sintiendo lo mismo. Teniendo el mismo amor unánimes. Sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por rivalidad o por vanidad. Antes bien, con humildad. Estimando cada uno a los demás. Como superiores a él mismo. No busquéis vuestro propio provecho. Sino el de los demás. Haya pues en vosotros. Este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios. No estimó el ser igual a Dios. Como cosa a que aferrarse. Sino que se despojó a sí mismo. Tomó la forma de siervo. Y se hizo semejante a los hombres. Más aún. Hallándose en la condición de hombre. Se humilló a sí mismo. Haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Por eso Dios también le exaltó sobre todas las cosas. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús. Se doble toda rodilla de los que están en los cielos. En la tierra. Y debajo de la tierra. Y toda lengua confíese que Jesucristo es el Señor. Para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos. Como siempre habéis obedecido. No solamente cuando estoy presente. Sino mucho más ahora que estoy ausente. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones ni discusiones. Para que seáis irreprochables y sencillos. Hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. En medio de la cual resplandecéis como lumbreras en el mundo. Asidos de la palabra de vida. Para que en el día de Dios Padre. Para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano. Ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. Me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. Para que yo también esté de buen ánimo al tener noticias vuestras. Porque no tengo a ningún otro que comparta mis sentimientos. Y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan sus propios intereses y no los de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él. Que como hijo a Padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros. Luego que yo vea como van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Pero me pareció necesario enviaros a Epafrodito. Mi hermano. Colaborador y compañero de milicia. A quien vosotros enviasteis a ministrar para mis necesidades. Él tenía gran deseo de veros a todos vosotros. Y se angustió mucho. Porque os habíais enterado de su enfermedad. Pues en verdad estuve enfermo. A punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él. Y no solamente de él. Sino también de mí. Para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Así que me apresuro a enviarle. Para que al verle de nuevo. Os gocéis. Y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo. Y tened en estima a los que son como él. Porque por la obra de Cristo. Estuvo próximo a la muerte. Exponiendo su vida para suplir lo que os faltaba en vuestro servicio por mí. Libro de Job Capítulo 40 Además respondió Jehová a Job y dijo, ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, He aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún dos veces, mas no volveré a hablar. Respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo, Cíñete ahora como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios? ¿Y truenas con voz como la suya? Adórnate ahora de majestad y de alteza. Y vístete de honra y de hermosura. Derrama el ardor de tu ira. Mira a todo altivo y amátelo. Mira a todo soberbio y humíllalo. Y quebranta a los impíos en su sitio. Encúbralos a todos en el polvo. Encierra sus rostros en la oscuridad. Y yo también te confesaré Que podrás salvarte tu diestra. He aquí ahora, Behemoth, El cual hice como a ti. Hierba come como buey. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos Y su vigor en los músculos de su vientre. Su cola mueve como un cedro Y los nervios de sus muslos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como bronce Y sus miembros como barras de hierro. Él es el principio de los caminos de Dios. El que lo hizo puede hacer que su espada a él se acerque. Ciertamente los montes producen hierba para él. Y toda bestia del campo retosa allá. Se echará debajo de las sombras En lo oculto de las cañas y de los lugares húmedos. Los árboles sombríos lo cubren con su sombra. Los sauces del arroyo lo rodean. He aquí sale de madre el río Pero él no se inmuta. Tranquilo está, aunque todo un jordán se estrelle contra su boca. ¿Lo tomará alguno cuando está vigilante Y oradará su nariz? Capítulo 41 ¿Sacarás tú al leviatán con anzuelo O con cuerda que le eches en su lengua? ¿Pondrás tu soga en sus narices Y oradarás con garfio su quijada? ¿Multiplicará él ruegos para contigo? ¿Te hablará él lisonjas? ¿Hará pacto contigo para que lo tomes por siervo perpetuo? ¿Jugarás con él como con pájaro O lo atarás para tus niñas? ¿Harán de él banquete los compañeros? ¿Lo repartirán entre los mercaderes? ¿Cortarás tú con cuchillo su piel O con arpón de pescadores su cabeza? Pon tu mano sobre él Te acordarás de la batalla Y nunca más volverás. He aquí que la esperanza acerca de él será burlada Porque aún a su sola vista se desmayarán. Nadie hay tan osado Que lo despierte. ¿Quién, pues, podrá estar delante de mí? ¿Quién me ha dado a mí primero Para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. No guardaré silencio sobre sus miembros Ni sobre sus fuerzas Y la gracia de su disposición. ¿Quién descubrirá la delantera de su vestidura? ¿Quién se acercará a él con su freno doble? ¿Quién abrirá las puertas de su rostro? Las hileras de sus dientes se espantan. La gloria de su vestido Son escudos fuertes Cerrados entre sí estrechamente El uno se junta con el otro Que viento no entra entre ellos Pegado está el uno con el otro Están trabados entre sí Que no se pueden apartar Con sus estornudos se enciende lumbre Y sus ojos son como los párpados del alba De su boca salen achones de fuego Centellas de fuego proceden De sus narices sale humo Como de una olla o caldero que hierve Su aliento enciende los carbones Y de su boca sale llama En su servicio está la fuerza Y delante de él se esparce el desaliento Las partes más flojas de su carne están endurecidas Están en él firmes y no se mueven Su corazón es firme como una piedra Y fuerte como la muela de abajo De su grandeza tienen temor los fuertes Y a causa de su desfallecimiento Hacen por purificarse Cuando alguno lo alcanzare Ni espada, ni lanza, ni dardo, ni coselete durará Estima como paja el hierro Y el bronce como leño podrido Saeta no le hace huir Las piedras de onda le son como paja Tiene toda arma por hojarasca Y del blandir de la jabalina se burla Por debajo tiene agudas conchas Imprime su agudez en el suelo Hace hervir como una olla el mar profundo Y lo vuelve como una olla de un cuento En pos de sí hace resplandecer la senda Que parece que el abismo es cano No hay sobre la tierra quien se le parezca Animal hecho exento de temor Menosprecia toda cosa alta Es rey sobre todos los soberbios Un 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 Gracias por ver el video.